El objetivo de la reunión, orientar e informar sobre las claves legislativas, productivas y comerciales de la próxima campaña vitivinícola. En lo que se refiere a la producción, cooperativas agroalimentarias estima en casi 23 millones de hectolitros para esta campaña, es decir, casi un 15% más que en la anterior, en la que se obtuvieron unos 20 millones de hectolitros. Según Villafranca, el tiempo ha acompañado al desarrollo de la viña, que ha ido evolucionando con las lluvias, desarrollando vigor y buena salud. Las expectativas con esta uva que tenemos en el campo, pues es de una calidad excelente, la que pensamos que nos va a entrar en nuestras bodegas, y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrolla la campaña. Así, tras las dos últimas campañas de poca cosecha, se ha llegado a unas existencias muy reducidas, lo que se traduce en una estabilidad del mercado. Vendemos que va a ser una vendimia con menos sobresaltos en cuanto a esas noticias de repuntes de precios y de quiebras para hacia arriba, hacia el otro. Pero va a ser una vendimia muy estable y muy consolidada y yo creo que nos va a permitir, pues al final, trasladar ese valor añadido a nuestros socios, a nuestros agricultores, que al final es el objetivo en el que perseguimos las cooperativas. Nosotros recogemos la uva de nuestros socios para intentar trasladar el mayor valor posible a esa producción. La Asamblea no ha servido solo para realizar las estimaciones de cosecha, sino también para abordar la reforma de la PAC más allá de 2014 y hacer un repaso de las principales medidas del Programa de Apoyo 2013, prestando especial atención a los planes de reestructuración de viñedo y novedades legislativas a aplicar en la presente campaña en el sector. A juicio de cooperativas agroalimentarias, será muy probable que en la presente campaña 2013-2014 se haga una nueva convocatoria para nuevos planes de reestructuración y reconversión de viñedo en Castilla-La Mancha.